Buenas tardes jóvenes, vamos a continuar con nuestro séptimo módulo del curso de mecánica de fluidos 2 que tiene que ver con el análisis de flujo de fluidos incompresibles en tuberías y lo último que habíamos visto en la clase anterior era el análisis de tuberías en paralelo donde habíamos dicho que las pérdidas tenían que ser iguales en todos los tramos y habíamos dicho que podíamos establecer si había n tuberías en paralelo podríamos establecer n-1, ecuaciones de igualación de pérdidas y la ecuación restante tenía que ser una ecuación de balance de masa para el análisis de redes de tuberías el análisis no es tan diferente el recuadro nos recuerda que la carga de energía mecánica en un punto debe ser la misma no importa desde qué trayectoria se llegue a ese punto es decir, acá en el punto O lo podemos asociar con una energía mecánica del punto O y podemos ir de 2 a O, podemos ir de 3 a O, podemos ir de 1 a O, o podemos ir de A a O y sin importar el camino que se siga para llegar a O debemos obtener el mismo resultado para la energía mecánica de O para esta figura o para evaluar el análisis de esta figura vamos a suponer que conocemos la elevación del depósito A y vamos a suponer que todos estos puntos descargan a una presión atmosférica y que el depósito también está expuesto a la hermosa vamos a suponer también que conocemos la H de la bomba ¿Cuáles serían nuestras incógnitas? vamos a ver acá vamos a establecer un balance de energía desde A hasta 1 Z de A más la presión de A entre gamma más la velocidad de A al cuadrado entre 2G esto es la energía mecánica de A más la H de la bomba esto es igual a Z de 1 más Z de 1 entre gamma más V de 1 al cuadrado entre 2G más todas las pérdidas que hay desde A hasta 1 acá suponemos que el flujo lleva esta dirección decíamos en la clase anterior o no lo hemos dicho aún pero algo que es importante en el análisis de redes de tubería es identificar la dirección de los flujos y por el caso de este ejemplo de esta red no es tan complicado definir la dirección de los flujos sin embargo acá debemos expandir un poco esto de las pérdidas desde A hasta 1 estas pérdidas de A a 1 cuántos caudales diferentes involucra involucra caudal que vamos a definirlo como el caudal de A acá tenemos un caudal de 1 caudal de 2 y caudal de 3 más las pérdidas que hay desde O hasta el punto 1 de tal manera que la ecuación de balance de energía no no Gracias. Y aquí, entre paréntesis, a cada pérdida, o cada pérdida se ha indicado en el paréntesis, de qué caudal depende. ¿Y esto qué significa? Que las pérdidas de hasta cero es igual a una longitud por un factor de fricción. Más la sumatoria de todos los accesorios que pueda haber entre A y O, mientras que las pérdidas de O a 1. Y vamos a asignarle subíndices para identificarlos acá. F de A, L de A y el diámetro de A. Así que claramente las pérdidas desde A o dependen del caudal de A, y las pérdidas de O a 1 dependen del caudal de 1. Que por lo pronto son desconocidas. En forma similar podemos establecer una ecuación de balance de energía desde A hasta 2. Diríamos en ese caso que Z de A más P de A entre gamma más V de A al cuadrado entre 2G más H de B es igual a Z2 más la presión de 2 entre gamma más V2 al cuadrado entre 2G. Más las pérdidas que dependen del caudal de A más las pérdidas que hay de O a 2, que en este caso son funciones del caudal 2. Y por último podríamos establecer una ecuación de balance de energía entre A y 3. Gracias. 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 Ahora, de acuerdo a lo que habíamos indicado al inicio, conocíamos esto, 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 todo esto es conocido, en teoría. Así que tenemos tres ecuaciones de balance de energía y no podemos establecer ninguna otra ecuación de balance de energía que sea independiente a las tres que ya hemos establecido. Así que, por lo pronto, tenemos tres ecuaciones y cuantas incógnitas. Como incógnitas tenemos caudal de A o velocidad de A, cualquiera de las dos, pues suponemos que conocemos la longitud de los ductos y los diámetros. Así que vamos a indicar acá que conocemos L de A, L de 1, L de 2, L de 3 y los diámetros y la información de los accesorios. Aquí tenemos tres ecuaciones con cuatro incógnitas. Debemos buscar una ecuación auxiliar. Y esto, en circuitos, ustedes le llaman una ecuación de nodos. ¿Cuál es la ecuación auxiliar que debemos establecer? Recordamos que estamos trabajando con incompresibles. Y al trabajar con incompresibles, podemos decir que el caudal de A es igual al caudal de 1 más el caudal de 2 más el caudal de 3. Y ahora tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Esto es matemáticamente resolvible. La pregunta es, ¿será esta la única manera de plantear las ecuaciones de balance de energía? Claro, en todos los casos hemos empezado aquí y hemos terminado acá, acá o acá. Y en realidad esa no es la única opción. ¿Qué caminos hemos utilizado hasta ahora? Hemos utilizado este camino. Hemos utilizado... ...este camino. Y hemos utilizado... ...este camino. ¿Qué otros caminos pudimos haber utilizado para desarrollar las ecuaciones de balance de energía y obtener... ...ecuaciones equivalentes? Vamos a mantener... ...debemos involucrar... ...el punto A, así que al menos una de ellas debe mantenerse. Podemos hacer... ...esta trayectoria. ¿Qué otra trayectoria podemos tomar? Podemos hacer... ...esta trayectoria de 2 a 1... ...y una trayectoria de 2 a 3. ¿Qué cuidado se debe tener al momento de... ...usar estas dos últimas trayectorias? Vamos a hacer... ...antes de contestar esa pregunta... ...ahora un poco acá. Entonces hemos mantenido... ...la primera trayectoria, es decir... ...esta ecuación de balance de energía se va a mantener. Pero vamos a ver qué pasa con las otras. Y antes de hacer eso... ...vamos a combinar estas dos... ...ecuaciones y vamos a restar... ...esto... ...que está aquí. La segunda ecuación de la tercera ecuación. Si restamos esto... ...esto se cancela... ...y esto se cancela. ¿Y qué nos va a quedar como ecuación... ...perdón de balance de energía? Nos va a quedar que Z2 más P2 entre gama... ...más V2 al cuadrado entre 2G... ...debe ser igual a... ...o menos. Vamos a... ...estar el lado izquierdo se hace cero... ...así que acá es menos... ...Z3 menos P3... ...entre gama... ...menos V3... ...al cuadrado entre 2G... ...más las pérdidas... ...de O2... ...menos... ...las pérdidas... ...dego a 3... ...esto debe ser igual a cero... ...que necesitamos borrar... ...para tener... ...suficiente espacio... ...y esto decíamos... ...es igual a cero... ...y ahora vamos a borrar... ...todo esto... ...ya... ... 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 ¿cuál es la ecuación de balanza de energía que resultaría de esto? Z2 más P2... ...entre gama... ...más V2 al cuadrado entre 2G... ...debe ser igual a... ...Z3 más... ...P3 entre gama... ...más V3 al cuadrado entre 2G... ...menos... ...las pérdidas que hay de O2... ...más... ...las pérdidas que hay... ...de O3... ...y es la primera ecuación en la que... ...encontramos... ...que hay... ...una pérdida... ...restándose... ...el punto 2 representa... ...el punto de partida... ...el punto 3 representa el punto de... ...llegada... ...y cómo obtuvimos esta ecuación... ...la obtuvimos combinando... ...el camino que iba de aquí a 2... ...y el camino que iba de aquí... ...a 3... ...será posible que haya... ...otra manera de... ...llegar... ...exactamente... ...a la misma conclusión... ...vamos a borrar esto... ...y ahora vamos a... ...seguir el camino... ...indicado acá de... ...2 a 3... ...así que el punto de partida sigue siendo 2... ...z2 más... ...p2 entre gama... ...más... ...v2 al cuadrado entre 2g... ...el punto de llegada... ...z3 más... ...p3 entre gama... ...más... ...v3 al cuadrado... ...entre 2g... ...ahora vamos a ver... ...el tratamiento de las pérdidas... ...en el camino que estamos siguiendo... ...el flujo... ...lleva a esta dirección... ...y el camino que estamos siguiendo... ...es opuesto al flujo... ...de la manera que nosotros planteamos... ...el balance de energía... ...donde... ...el lado derecho... ...o el lado izquierdo, perdón... ...representa el punto de partida... ...y el lado derecho... ...está asociado con el punto de llegada... ...si los caminos son opuestos... ...vamos a ver... ...para ir de aquí a acá... ...si el flujo va en esta dirección... ...la presión debe caer de aquí a acá... ...podrá haber una pérdida de energía mecánica... ...de aquí a acá... ...es decir... ...la energía mecánica en este punto... ...debe ser mayor que la energía mecánica en 2... ...y por eso... ...acá... ...al ir... ...en una... ...nuestro recorrido... ...ir en una dirección opuesta al flujo... ...deberíamos... ...restar esto... ...en el caso de O a 3... ...vamos en la misma dirección... ...y acá... ...obtenemos exactamente la misma ecuación... ...que hemos obtenido... ...al combinar... ...el camino de aquí a 2... ...y el camino de a... ...a 3... ...y algo similar ocurriría... ...si siguiéramos este camino... ...que va... ...de 2... ...a 1... ...lo que sí es cierto... ...es que... ...más de... ...3 ecuaciones de balance de energía... ...no podemos plantear... ...y... ...cada... ...estudiante... ...o cada persona... ...decide... ...cuáles son... ...los 3 caminos... ...o las 3 ecuaciones de balance de energía... ...que debe... ...utilizar... ...que... ...siempre... ...deberá... ...combinar... ...con esta ecuación... ...para poder... ...resolver... ...el sistema de ecuaciones... ...sie que esto es bastante sencillo... ...parecido... ...a los análisis de circuito... ...y aquí están las 3 ecuaciones de... ...balance de energía... ...iniciando... ...en el punto A... ...y terminando... ...ya sea en 1... ...en 2... ...o en 3... ...este recuadro... ...nos dice que los problemas de red de tuberías... ...son iterativos... ...y la pregunta... ...y nos preguntan... ...por qué... ...hemos visto que las incógnitas... ...son los caudales... ...por efectos... ...o que aparecen... ...no sólo... ...aquí... ...sino que aparecen... ...acá... ...esto es... ...F de A por L de A... ...entre el diámetro de A... ...por V de A... ...al cuadrado... ...entre 2G... ...sí que aquí también aparece... ...V de A... ...al cuadrado... ...y... ...esta V de A... ...o que lo que he llamado V de A... ...se refiere a la velocidad de aquí... ...pues la velocidad en este punto... ...debe ser... ...igual a cero... ...es decir... ...esta velocidad... ...es cero... ...la velocidad que tiene que ver... ...con esta pérdida... ...tiene que ver con la velocidad... ...en este tramo... ...para no confundir... ...podríamos llamarlo... ...la velocidad... ...del trayecto... ...desde A... ...hasta O... ...repito... ...la velocidad... ...en este punto... ...que es el punto de partida... ...de nuestra ecuación de balance de energía... ...debe ser igual a cero... ...pues suponemos que el depósito... ...es lo suficientemente grande... ...para calcular las pérdidas... ...necesitamos la velocidad... ...de este tramo... ...y no la velocidad... ...de este punto... ...y los problemas son iterativos... ...pues... ...las incógnitas son los caudales... ...y estos factores de fricción... ...dependen de esos caudales... ...acá tenemos tres ecuaciones de balance de energía... ...una ecuación de balance de masa... ...y tendríamos cuatro ecuaciones de pérdida... ...a las que habría que agregar... ...cuatro ecuaciones de factor de fricción... ...eso vamos a ver... ...tenemos... ...tres ecuaciones... ...de energía... ...una ecuación... ...de balance de masa... ...cuatro ecuaciones... ...de pérdida... ...y cada una de esas ecuaciones de pérdida... ...tiene que estar asociada con cuatro ecuaciones... ...de Cole, Bruko, Haaland... ...para determinar el factor de fricción... ...así que al final tenemos... ...doce ecuaciones... ...con doce incógnitas... ...y... ...para qué hago... ...alusión a este número de ecuaciones y de incógnitas... ...pues... ...los estudiantes de ingeniería electromecánica... ...tienen estas calculadoras poderosas en las que... ...si ponen o si establecen... ...correctamente en sus calculadoras... ...estas dos ecuaciones... ...la calculadora le va a proporcionar directamente... ...los resultados en que usted tenga que encargarse de ninguna... ...iteración... ...así que... ...es común que los estudiantes... ...yo... ...trato de que los problemas no sean iterativos... ...pero igual los estudiantes de ingeniería electromecánica... ...usan sus calculadoras para... ...introducir las ecuaciones y que... ...la calculadora les proporciona directamente... ...o se encargue... ...de resolver las ecuaciones y de... ...suministrar el resultado correcto... ...y eso... ...no está mal... ...sin embargo... ...cada semestre estoy más convencido de que no... ...hay ningún problema en... ...que los problemas del examen... ...valga la redundancia... ...sean iterativos pues... ...casi todos ustedes cuentan con una calculadora... ...de este tipo... ...y... ...en la modalidad virtual... ...existe la posibilidad hasta que... ...los estudiantes se apoyen de... ...alguna otra herramienta... ...computacional para resolver los sistemas... ...de ecuación... ...así que bueno... ...caún estamos lejos del segundo parcial... ...pero de aquí a allá tendré que decidir si... ...es... ...necesario o no... ...eliminar la parte iterativa de los problemas... ...de redes de tubería... ...este tema está cubierto en el segundo parcial... ...así que debe haber... ...o es parte del temario... ...o existe la posibilidad de que haya un problema... ...de redes de tuberías... ...en el segundo parcial... ...cuál es el único inconveniente con... ...confiar demasiado en la calculadora... ...si... ...hay dos ecuaciones... ...si una... ...está mal... ...los doce resultados... ...están mal... ...acá vemos... ...en esta diapositiva... ...combinado las ecuaciones... ...esto es... ...el caso de... ...seguir... ...una trayectoria de este tipo... ...y esta sería la ecuación que... ...seguiría... ...que obtendríamos si siguiéramos... ...este camino... ...seguiría acá... ...estas ecuaciones representan caminos diferentes... ...a los que seguimos en la diapositiva anterior... ...que ocurriría si los tres puntos 1, 2 y 3... ...se... ...combinaran en el mismo punto... ...es decir... ...si esta tubería... ...llegara acá... ...y esta acá... ...y esto se ramificara más allá... ...que ocurriría con esto... ...esto y esto se cancelaría... ...y esto y esto... ...se cancelaría... ...y... ...obtendríamos que las pérdidas... ...tienen que ser iguales como... ...vimos en la clase anterior... ...el caso de las tuberías... ...en paralelo... ...así que... ...para el análisis de redes de tubería... ...el asunto es tan sencillo... ...como decidir cuántas ecuaciones... ...de balance de energía podemos establecer... ...y cuántas ecuaciones auxiliares... ...de balance de masa... ...debemos utilizar para... ...completar un sistema... ...de igual número de ecuaciones incógnitas... ...en este caso... ...la decisión no era tan complicada... ...en cuanto a la dirección de los flujos... ...siempre... ...la dirección del flujo debe ser asumida... ...y como veremos en el próximo caso... ...que vamos a analizar... ...el asunto... ...puede hacerse complicado... ...en el caso de los fluidos... ...pero... ...todo lo que parece complicado... ...siempre encontramos una manera de... ...simplificarlo... ...o de hacerlo... ...más sencillo... ...estas son reglas... ...que derivan de... ...las convenciones... ...que hemos usado aquí... ...para establecer la ecuación de balance de energía... ...acá... ...hemos... ...siempre en el lado izquierdo... ...establecido... ...como... ...el punto de salida... ...y en el lado derecho... ...o el punto de partida... ...mejor dicho... ...para que no se confunda con... ...entradas y salidas... ...este es el... ...punto de partida... ...de nuestro recorrido... ...de la ecuación de balance de energía... ...y esto es el punto... ...de llegada... ...h1 representa la energía mecánica... ...todo esto es... ...h1... ...en el punto de partida... ...y h2 representa la energía mecánica... ...en el punto de llegada... ...entonces las pérdidas... ...siempre están incluidas en el lado derecho... ...y esto representa la convención de signos... ...que deben llevar... ...esas pérdidas en el lado derecho... ...de acuerdo a... ...la trayectoria... ...del recorrido... ...versus... ...en la trayectoria del flujo... ...es decir acá... ...para ir de 1 a 2... ...entre 1 y yo... ...tenemos que ir en una dirección opuesta al flujo... ...me parece que si la trayectoria es opuesta al flujo... ...la pérdida... ...se debe... ...sumar... ...esto... ...es... ...en otra convención... ...acá debería decir se debe... ...restar... ...y acá se debe... ...sumar... ...lo que dice... ...esta... ...este recuadro sería cierto si... ...incluyéramos las pérdidas... ...en el lado izquierdo... ...si moviéramos esto para el lado izquierdo... ...entonces lo que indicaba... ...este recuadro... ...es correcto... ...obviamente en la forma... ...en que hemos... ...establecido... ...nuestro criterio... ...donde... ...en el lado izquierdo está el punto de partida... ...en el lado derecho el punto de llegada... ...y las pérdidas están... ...de ese lado de la ecuación... ...debemos modificar... ...lo señalado por... ...este recuadro... ...en qué casos serían... ...válidas... ...las convenciones establecidas... ...en este caso... ...en este caso diríamos que... ...H2... ...es igual a H1... ...más... ...las pérdidas... ...de O a 1... ...menos las pérdidas... ...de O a 2... ...es decir... ...la energía mecánica de 2... ...es igual a la energía mecánica de 1... ...más... ...el incremento de energía... ...que debe haber entre... ...O y 1... ...menos... ...las pérdidas que hay de O a 2... ...así que... ...si esta fuera la convención... ...en el lado izquierdo... ...el punto de partida... ...y en el lado derecho... ...el punto de llegada... ...si es correcto... ...lo que indicaba... ...este recuadro... ...que dependiendo de la convención... ...que usted prefiera... ...debe ser cuidadoso con... ...los signos... ...veamos ahora... ...el caso de una red de tubería... ...como la que se muestra aquí... ...donde tenemos un caudal... ...que llega a este punto... ...y ese caudal debe... ...ramificarse... ...yo voy a... ...dibujar posibles... ...direcciones... ...para ese flujo... ...o esos flujos... ...y así que yo he indicado con flechas... ...las direcciones que yo... ...considero... ...son posibles... ...para... ...la trayectoria de los flujos... ...a través de esta red de tubería... ...adicional a suponer las direcciones... ...asumiendo... ...por ejemplo... ...que conocemos... ...este caudal... ...y que conocemos... ...estos caudales... ...cuántas... ...incógnitas de caudales... ...tenemos en esta red de tubería... ...cada flecha que hemos identificado... ...representa un caudal... ...ramificado... ...que por lo pronto desconocemos... ...así que... ...en este caso tenemos... ...seis caudales... ...desconocidas... ...es decir... ...tenemos... ...que resolver... ...seis incógnitas... ...veamos... ...ahora... ...eso responde... ...la primera pregunta... ...cuántos caudales desconocidos... ...hay en la red de tubería... ...cuántas ecuaciones... ...de balance de energía... ...independientes... ...podemos... ...obtener... ...para un estudiante... ...de ingeniería electromecánica... ...esto debe ser... ...muy sencilla... ...esto parece un circuito... ...donde podemos... ...establecer... ...dos mayas... ...así que podemos establecer... ...dos ecuaciones... ...de balance de energía... ...y vamos entonces a... ...establecer esas dos ecuaciones... ...de balance de energía... ...y para ello vamos a ir... ...acá... ...para tener más espacio... ...vamos a ir... ...acá al tablero... ...el flujo... ...el flujo... ...así que vamos a ir... ...el flujo... ...así que vamos a ir... ...establecer la ecuación... ...establecer la ecuación de balance de energía... ...de la primera malla... ...que... ...decíamos... ...sigue... ...este recorrido... ...así que... ...la malla empieza en O... ...y va a terminar... ...en O... ...así que nuestro punto de partida... ...es la energía mecánica de O... ...nuestro punto de llegada... ...es la energía mecánica de O... ...ahora... ...esta es... ...nuestra convención... ...así que... ...acá tenemos unas pérdidas... ...de O a 1... ...que siguen... ...la trayectoria del flujo... ...más... ...las pérdidas... ...que van de 1 a 2... ...de acuerdo a la dirección... ...que habíamos asumido... ...para el flujo... ...más... ...en este caso... ...para ir de 2 a O... ...tenemos que seguir... ...una trayectoria opuesta... ...al flujo... ...así que acá esto es... ...menos... ...las pérdidas... ...de 2... ...A O... ...esto... ...y esto se cancelan... ...y obtenemos una ecuación... ...similar a la que se presenta aquí... ...donde los signos están todos... ...cambiados... ...es... ...equivalente a... ...multiplicar por menos 1... ...esa ecuación... ...que 0 es igual a... ...las pérdidas de O a 1... ...más las pérdidas... ...de 1 a 2... ...menos las pérdidas de... ...L a O... ...y esa es... ...nuestra primera ecuación... ...perdón... ...de 2... ...A O... ...acá... ...esa es nuestra primera ecuación... ...de balance de energía... ...que tiene... ...3 incógnitas... ...como definimos... ...esas incógnitas... ...las pérdidas de... ...O a 1... ...es igual a... ...el... ...factor de fricción... ...del flujo que va de O a 1... ...por... ...la longitud de ese... ...tramo... ...por el diámetro... ...de ese tramo... ...por... ...la velocidad de ese tramo... ...entre... ...los g... ...más... ...la sumatoria... ...de todos los accesorios... ...que haya... ...en ese tramo... ...por... ...la velocidad al cuadrado... ...así que en las pérdidas de O a 1... ...está... ...implícito... ...o está... ...incluido... ...la velocidad de ese tramo... ...acá lo habíamos identificado con letras... ...el caudal... ...sin embargo... ...no se observa... ...muy bien los subíndices... ...así que vamos a... ...llamarlo de O a 1... ...las pérdidas... ...de 1 a 2... ...tienen que ver con el factor de fricción... ...asociado con... ...ese tramo... ...la longitud de ese tramo... ...el diámetro de ese tramo... ...y la velocidad... ...o el caudal... ...de ese tramo... ...la velocidad... ...la podemos asociar con el caudal... ...más la sumatoria... ...de todos los accesorios... ...y algo parecido... ...podemos hacer con... ...el globo... ...sí que todas estas pérdidas... ...están... ...relacionadas con... ...el primer... ...la primera malla... ...o el primer recorrido... ...que por lo pronto... ...tenemos... ...una ecuación... ...cuántas incógnitas... ...tres incógnitas... ...ahora vamos a... ...resolver... ...o establecer... ...la ecuación... ...de balanza de energía... ...para la segunda... ...malla... ...o el segundo... ...recorrido... ...y vamos a hacerlo... ...en esta dirección... ...vamos a empezar... ...en el punto 1... ...así que el punto de partida es H1... ...y el punto de llegada es H1... ...para ir de 1 a 1... ...tenemos que... ...recorrer un camino... ...paralelo a la dirección del flujo... ...en 3 de los 4 tramos... ...perdón... ...en 2 de los 4 tramos... ...en este tramo... ...y en este otro... ...vamos a seguir trayectorias opuestas... ...esí que acá es... ...menos HL... ...de 4 a 2... ...menos HL... ...de 2 a 1... ...y finalmente esto... ...se cancela... ...y obtenemos que 0... ...es igual a... ...HL de 1 a 3... ...más... ...HL de 3 a 4... ...menos HL... ...de 4 a 2... ...menos... ...HL de 2 a 1... ...y esta es la segunda ecuación... ...de balance... ...de energía... ...donde debemos establecer... ...las pérdidas... ...HL... ...de 1 a 3... ...es igual al factor de fricción correspondiente... ...su longitud... ...diámetro... ...los accesorios que hay... ...en ese... ...trayecto... ...no... 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 El único otro camino que no hemos definido es el de 4 a 2. Y acá tenemos entonces la definición de las 3 pérdidas, así que acá ahora tenemos otra ecuación con 4 incógnitas. Sin embargo, de esas 4 incógnitas hay una que se combina con la malla anterior, que es el tramo de 1 a 2. Así que en realidad hemos introducido 3 incógnitas nuevas, así que por lo pronto tenemos un sistema de 2 ecuaciones con 4 incógnitas. Perdón, con 6 incógnitas. 3 incógnitas en la primera malla y 3 nuevas en la segunda. Si tenemos 6 incógnitas con 2 ecuaciones, esto no se puede resolver. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos establecer 4 ecuaciones de balance de masa para cerrar nuestro sistema de ecuaciones. Por ejemplo, podemos decir que haciendo un balance de masa en este nodo, podemos decir que el caudal de A es igual al caudal de 1 a 2 más, perdón, de O a 1, más el caudal de O más el caudal de O más el caudal de O a 2. De 1 a 2 menos el caudal de 1 a 2 menos el caudal de 2 a 4, que lo llamamos por 4 incógnitas. Podemos decir que haciendo un balance de masa en este punto, el caudal de O a 1 tiene que ser igual al caudal de 1 a 3 más el caudal de 1 a 2. Y faltaría establecer la ecuación de balance de masa en otro nodo posible. Vamos a tomarlo acá. Diríamos que el caudal de C es igual al caudal de 2 a 4 más el caudal de 3 a 4. Acá tenemos 4 ecuaciones de balance de masa. Que combinadas con las ecuaciones de balance de energías hacen que al final tengamos un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, donde las 6 incógnitas son los 6 caudales desconocidos. Pero ese no es nuestro mayor problema en este momento. Repito, los estudiantes pueden definir estas ecuaciones de pérdidas en su calculadora para factores de fricción que dependen de los números de reino. ¿Qué problema creen ustedes que podemos tener en este momento? Que si este fuera un circuito eléctrico podríamos no preocuparnos por él, pero que en el caso de una red de tuberías sí debemos considerar. Vamos a ver o a definir cuál es esa dificultad que hasta ahora no hemos considerado. Vamos a mover esto. No quisiera tener que borrar lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que vamos a hacer es llevarmos esto para el otro lado. Bien, esto es lo que queríamos hacer. Así que veamos ahora sí a qué dificultad me estaba refiriendo yo. Acá es bastante obvio que si acá hay un caudal que alimenta en esta dirección, que ese caudal se debe ramificar en esta dirección. Sin embargo, nosotros hemos asumido, por ejemplo, que para este ramal el caudal va en esta dirección. Y esa dirección afectó el signo que tenía esa pérdida en la ecuación de balance de energía. Esa ecuación de balance de energía para la primera malla decía que cero era igual a las pérdidas de O a uno, más las pérdidas de O a dos, menos las pérdidas de O a dos, como quiera llamarla. En los circuitos eléctricos usted también debía asumir una dirección a la corriente. Sin embargo, la caída de voltaje está dada por esta ecuación. ¿Y qué ocurría si usted se equivocaba en la dirección en la que asumía la corriente? Simplemente le salía que la corriente era negativa. Y ese negativo corregía el signo que llevaba esa caída de voltaje en su ecuación de balance de voltaje. Sin embargo, supongamos que el flujo lleva a esta dirección y no a la dirección que nosotros habíamos asumido. Eso indica que en la ecuación de balance de energía, este signo debería ser negativo y no positivo. Sin embargo, las pérdidas de O a dos están dadas por... El factor de fricción no puede ser negativo. La longitud del ducto no es negativo. El diámetro del ducto no es negativo. Lo que podría ser negativo... ...o lo que está relacionado con el caudal es la velocidad. Sin embargo, si la dirección fuera la opuesta... ...y supongamos que el resultado fuera negativo al elevado al cuadrado, esto se va a hacer positivo. Así que de la manera en que hemos planteado nuestro sistema de ecuaciones... ...el asunto no se autocorrige si nos hemos equivocado en la dirección de uno de los flujos. ¿Eso qué significa? Significa o puede significar dos cosas. Uno, que estamos obligados a asumir correctamente las direcciones de los flujos. Y eso no se puede garantizar. A menos que el profesor se las indique en el problema del examen, en el problema de la práctica... ...o en el problema que tenga que resolver. Pero esto no... ...necesariamente va a ocurrir. Y mucho menos en la práctica. Así que... ¿Cuál es la única otra opción? La única otra opción es buscar una manera de que... ...el cálculo o las pérdidas puedan autocorregir su signo. Y por lo pronto eso parece complicado, pues tenemos que elevar la velocidad al cuadrado. Sin embargo, si buscamos en un momento una analogía con los circuitos eléctricos... ...la corriente puede ir en la dirección asumida o en la dirección opuesta. Este es el que puede tener un signo positivo o un signo negativo. Y la resistencia siempre debe tener el mismo signo. Así que si tratáramos de dividir esto en... ...resistencia y en flujo... ...obtendríamos algo de esta manera donde podríamos asociar... ...esto con la resistencia y esto con el flujo. Pero repito, acá dentro de la resistencia tenemos incluida la velocidad. Así que si este cambia de signo, esto también va a cambiar de signo. Así que ¿qué vamos a hacer para resolver el problema que tenemos ahora mismo? ...la resistencia siempre debe ser positiva y el flujo es el que debe cambiar de dirección. Así que si hacemos esto... ...introducimos aquí un valor absoluto. Si esto cambia de signo, este va a seguir siendo positivo y la resistencia va a seguir siendo positiva. Así que de esa manera... ...definiendo las pérdidas de 1 a 2 o de cualquier otro tramo de esta manera... ...permitimos que nuestra red de tubería sea capaz de autocorregir la dirección de los flujos. Obviamente si al final... ...en la ecuación de balance de energía, por ejemplo, acá tenemos el caudal de 1 a 2... ...si este caudal, si la dirección hubiera sido diferente o hubiera sido esta que hemos definido acá... ...entonces la ecuación de balance de energía en este nodo sería la sumatoria de este más este igual a este. Es decir, este pasaría al lado de las entradas. Y eso se autocorrige. Esta ecuación es lineal. Esta es la ecuación donde teníamos problemas pues el flujo estaba elevado al cuadrado. Expresando las pérdidas de esta manera, separando... ...o expresando... ...esto permite... ...que nuestro circuito o nuestra red de tubería sea capaz de autocorregir el flujo. Y con esto vamos a concluir la grabación de hoy. Esto era importante aclararlo. Ahora tenemos un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas... ...donde si establecemos las pérdidas de esta manera... ...y esto debe ser extendido al tema de las pérdidas por accesorios. Las pérdidas por accesorios es la sumatoria de K... ...por V de 1 a 2... ...entre 2G por V de 1 a 2. Las pérdidas por accesorios también deben ser... ...deben permitir la autocorrección de la dirección del flujo. Así que con esto logramos establecer un sistema de ecuaciones... ...o de igual número de ecuaciones incógnitas... ...donde... ...podemos equivocarnos en la dirección del flujo... ...y nuestros resultados... ...al final... ...indicarán... ...si los asumimos correctamente... ...obteniendo resultados positivos... ...o si nos equivocamos... ...obtendremos resultados negativos para esos caudales. En la próxima grabación, en la próxima clase... ...veremos la implementación del método de Hardy Cross... ...que es... ...el método que debe utilizar si no tiene una ecuación... ...o si no tiene, perdón... ...una calculadora... ...en la que usted puede simplemente poner el sistema de ecuaciones... ...y que ella... ...automáticamente proporciona los resultados. Por lo pronto... ...terminamos aquí esta grabación y continuaremos... ...con el método de Hardy Cross... ...en una siguiente grabación. Así que hasta la próxima.